¡Aplausos! ¡Aplausos! Me ame, que mal me corte Ese creer Que no te amaba tal vez A ver si que Mi amor sé el regalar En tu cumpleaños Ven a tu fiesta Y el día ya Pues el pasado Hoy es tu cumpleaños, llévale entre tus brazos, ven a cantar, ven a soñar, ven a brindar Perdóname si yo alguna vez te hice creer que no te amaba, tal vez ahora sí que mi amor te regalaré en tu cumpleaños Ya sé que fui un tanto cruel, dejé pensar que no te amaba, tal vez ahora sí que mi amor te regalaré en tu cumpleaños Perdóname si yo alguna vez te hice creer que no te amaba, tal vez ahora sí que mi amor te regalaré en tu cumpleaños Perdóname si yo alguna vez te hice creer que no te amaba, tal vez ahora sí que mi amor te regalaré en tu cumpleaños